¡Hola, Imágenes! Bueno, venimos aquí a la Feria Nacional Potosina y pues venimos porque vamos a ver a Marco ¡Vamos a ver a Marco! ¡Vamos a ver a Marco Antonio S! ¡Al que canta pues! Porque mi mamá lo quería ver, mira, aquí está mi mamá O sea, no la ven, ahí está Bueno, pero, o sea, nos agarró la lluvia Miren, ya estoy toda mojada Ya no sé qué pedo Y sí, ¿eh? Bueno, ahorita les contamos cómo nos va a ir con nuestra experiencia de ver a Marco Ya estamos aquí y mi hermano ya se quiere ir ¿Qué por qué falta una hora? No, que el chile sí me espera Miren, se quejan que porque falta una hora y que no sé qué fregados Y al de cártel se quiere venir a las 5 O sea, a las 5 Sí, sí, sí O sea, viste un rayo Un rayo Estamos, estamos esperando a que lleve así bien machin y que todo se larguen y nada más quedarnos nosotros ¿Eh? Planes maestros, ¿verdad? A huevo A huevo Ay, no, está bien alto que ni alcanza la cámara A huevo ¿Qué pedo? Seguimos informando, ¿verdad? Vamos a ver allí sus dar concierto Tranza perros, estamos aquí esperando al puto buqui Ajá Y es súper tarde, ¿verdad? Bueno, no es tan tarde Pero ya hace tarde un buen Ay, güey Son las 9 y media 9 y media Y va a salir hasta que se le dé sus regalos a ganar ¿Verdad? Nos seguimos reportando Ahorita que empieza Para YouTube Y si no empieza Pues ya no nos reportamos ¿Verdad? Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí aquí en San Luis? Sin ti Sin ti Oye, he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo dicen No me voy a hacer un tiempo De vestir a tu piel que es mí Para lo grande que tú sientes Siempre fuiste para mí Y si de tu boca Sabió dejarte Haciendo mi derrota Se ve en mí Morenita, cuando yo no estar contigo Sin ti en esta soledad Estoy muriendo Y yo no entiendo Cómo sucedió Y el destino de tus brazos Me arrancó ¡Otro grito! Morenita, cuando año están contigo Sin ti en esta soledad, es por un momento Y cuida de tu vida en tu camino Yo siempre perdiré Adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Te guarda por el canto y no perdí Te vas a morir Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Te vas a llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Es lo que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca te saldrá No Escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentira? No No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Y ya no puedo seguir Resistiendo a esa extraña sensación Que me llena la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada y la mía Ignorándose en una alejaría Todo pierde sentir Mejor en vacío Que el olvido No 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 vayas presumiendo No Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Si Que vivir sin que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde está Si no Tú me hubieras ido Sería tan feliz Que vivir sin que vivir Que vivir sin que vivir sin ti Tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Me duele en mis pies Amiguitos Fue lo máximo Me enamoré de Marco Me tocó bien cerquita Lo amo Como ya pueden ver Ya se acabó el concierto Y pues mi mamá se quedó enamorada ¿Verdad mamá? Sí Enamorada Enamorada de Marco Afónica de tanto cantar y cantar y cantar ¿Ok? Hermano ¿Tú qué opinas? ¿Qué tal se te hizo el concierto? Ah, está chido Chido ¿Sí? Ok Bueno Chido, genial Y pues sí Esto ya es todo lo que voy a grabar por hoy Ya Bueno Los veo Bye